John Kerry, entendemos que va con usted a Guelatao, pero después tenía previsto otro encuentro. ¿Dónde va a ser? ¿Qué temas van a tratar? Pues vamos a tratar lo de energías renovables. Él es una persona muy decente, respetuosa, amiga de México. Ha estado con nosotros, pues yo creo que como seis, ocho veces y es representante del presidente Biden y es una gente muy cercana al presidente Biden. Y también estamos hablando de algunas diferencias que puedan haber. No tenemos nosotros diferencias con el pueblo estadounidense, ni tenemos diferencias con el presidente Biden. Es que hay un grupo como todo, como hay en México y en cualquier país, la llamada clase política, entre comillas. Que no tiene ni clase ni es política. Porque la política es un noble oficio. Entonces, viene ahora el señor Kerry, ya está aquí y vamos a ir a Guelatao, porque no debemos olvidar que el presidente Lincoln y el presidente Juárez se entendieron en momentos muy difíciles cuando nos invadieron los franceses. Además, un dato, el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano. nunca se reconoció al imperio y la invasión de Francia a México. Pero hay otro dato que hoy voy a recordar en Guelatao. Cuando nos invadieron los estadounidenses, en 1847, antes de la invasión francesa, Lincoln era legislador y se opuso a la invasión estadounidense a México. Y eso le costó que el presidente de ese entonces, de Estados Unidos, Polo, lo llamara traidor por haberse pronunciado a favor de México. Y Lincoln perdió la elección siguiente para el Senado. en Illinois. Y llega a la presidencia y demuestra con hechos su simpatía a México. Se establece una muy buena relación con Matías Romero y por eso la familia del presidente Juárez se va allá a Estados Unidos. Entonces, por eso invitamos a al señor Kerry al acto engelatado. Además, tenía el interés y viene en representación del presidente Biden que se ha portado muy bien. todo esto de la calificación del Departamento de Estado. Sí. No tiene que ver con el presidente Biden. Esos son los que están ahí desde tiempo atrás y no quieren cambiar. Son los que quieren someter, no respetan, no saben de que los pueblos somos libres, somos independientes, somos soberanos y son muy injerencistas. Por eso no hay que tomarlos en serio. Y después, ¿dónde se reúne con Kerry?